La Corte de Apelación declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Blas Peralta, principal acusado de la muerte del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Fabrillet. Peralta sometió un recurso contra la decisión del juez del sexto juzgado de instrucción del distrito, Rigoberto Sena, que dispuso apertura a juicio de él y los demás imputados. El juicio de fondo está fijado para este día 18 a las 9 de la mañana en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional.